El tercer set de la final de Australia pinta en la cancha 3 de Pasco sacándole a San Barbieri que está dos sets abajo contra Alfredo Meana oportunidad inmejorable con este saque de ponerse 6-2 a chica para diferencia de un set el segundo set de Pasco Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo, no se complica esa barbiería. Pega en el techo.